hola y bienvenidos amantes del ajedrez en este vídeo vamos a ver una partida que la he sacado del libro perfeccionamiento en el ajedrez que es un libro que estoy leyendo donde voy a recapitular y recolectar las mejores partidas del libro y les voy a traer al canal en esta primera partida se enfrentan dos jugadores uno llamado ol y el otro cagrivo ambos jugadores de la antigua unión soviética que eran alumnos de mikhail cherechevsk el autor del libro ol lleva las piezas blancas garibo las negras esta partida es de 1983 y empieza con la jugada e4 c5 la defensa siciliana caballo f3 d6 otra opción común también es sacar su caballo por c6 o también hacer la jugada de 6 entraríamos en la siciliana taymanov pero gagrivo prefiere jugar d6 se sigue con d4 c por d4 caballo por d4 caballo f6 atacan al peón de e4 lo defienden con caballo c3 y ahora se juega a6 y con esta jugada entramos en la famosa variante neidorf en la defensa siciliana la partida continúa con alfil g5 e6 porque las blancas amenazaban posibles cambios de alfil por caballo doblando unos peones en la columna f entonces las negras para evitar eso juegan e6 porque si hicieran el cambio en ese momento las negras le tomarían con la dama lo único malo de esta jugada es que el caballo va a quedar clavado porque la dama se sitúa en d8 la partida continúa con f4 dama b6 atacan al peón de b2 y ahora se juega dama d2 para defender a su caballo después de que obture el peón de b2 acá las blancas deciden entregar un peón para posiblemente ganar en desarrollo y hacerle perder unos tiempos a las negras la partida continúa con dama b2 y arriba va a hacer tal reto y dice me voy a comer ese peón aunque pierda unos tiempos en desarrollo torre b1 atacan a la dama dama a3 y ahora vemos la ventaja de desarrollo de las blancas esta dama está mal situada en la casilla a3 mientras que las blancas ya han desarrollado varias piezas tienen una torre en la columna semiaverta b dos caballos uno central que está en d4 y otro que se sitúa en el centro extendido en c3 un alfil potente en la casilla g5 y a punto de enrocarse después de que se arrollen su alfil por e2 o por d3 ya van a tenerse un roque y las negras todavía les falta desarrollar unas cuantas piezas entonces ese es el precio que tuvieron que pagar las negras por ganar un peón eso se llama un sacrificio posicional de peón o algunas personas también lo llaman gambito creo que gambito es el término más adecuado pero en la partida se sigue con f5 caballo es c6 f por e6 f por e6 caballo por c6 b por c6 alfil e2 preparándose en roque corto alfil e7 de igual manera lo hacen las negras en roque en roque y ahora se juega rey h1 posiblemente para librarse de posibles jaques con la dama en c5 o posibles avances de peón seguidos de alfil c5 acá las negras juegan torre a7 aunque mejor hubiera sido rey h8 de parte de agrivo que seguiría con e5 d por e5 alfil d3 dama a5 dama e1 e4 caballo por e4 dama por e1 y torre b por e1 esto hubiera sido una línea mejor para las negras que les vendaba una minúscula ventaja de menos 1.0 que es una ventaja muy pequeña pero aunque se hubieran obtenido algo de ventaja pero volvamos a lo que se juega en la partida que es torre a7 que continúa con dama e3 torre d7 e5 d por e5 y dama por e5 acá las blancas all se equivoca al jugar dama por e5 porque le da una ligera ventaja a las negras específicamente una ventaja de menos 0.5 que es en términos materiales la mitad de un peón porque un peón vale 1 y tienen una ventaja de 0.5 menos 0.5 las negras entonces si volvamos en términos materiales sería la mitad de un peón que tienen de ventaja actualmente las negras y en vez de dama por e5 mejor hubiera sido jugar en esta posición alfil d3 seguido de torre d4 dama h3 amenazando capturar el caballo y luego entrar con la dama en h7 por ello las negras harían e4 y seguirían con caballo por f6 y aquí llegaríamos a una posición de total igualdad que ambos jugadores tendrían opciones de ganar aunque serían más opciones de tablas que de victoria de algún jugador pero bueno en la partida se juega dama por e5 sigue las negras con dama d6 dama 5 lo mejor era cambiar pero que agrivo prefiere mantener las damas en el tablero alfil d8 atacan a la dama dama 4 dama e5 alfil por f6 alfil por f6 torre f3 c5 alfil c4 torre b7 proponiendo el cambio de torres alfil b3 lo rechaza agrivo ahora el jugador AWC la dama UNF continuó con c4 alfil por c4 alfil por c4 torre por b1 Jaque, caballo por B1 Gagribo Cumple su cometido que era cambiar torres Y continúa con alfil B7 Torre F1 Atacan a la torre También están poniendo rayos X sobre el rey Tocando en G2 por rayos X Torre F1 Y acá las negras Juegan Dama E4 Amenazando un sencillo mate Con la dama en G2 Entonces las blancas no pueden permitir eso Y hacen torre F3 Pero Acá las negras Tienen una buena continuación Y mejor que Esta jugada que hicieron las Blancas Que es torre F3 Hubieran hecho Alfil Por E6 Jaque, Dama por E6 Y si, aunque entregan un alfil Sería mejor Que Poner la torre en F3 Porque viene una buena continuación Y a pesar de que pierden ese alfil Podrían obtener Algunas posibles de tablas Jugando perfecto Porque acá las blancas Ya tienen una muy mala posición Y lo más probable Es que pierdan como paseo en la partida Acá se podría seguir con un Caballo D2 D5 Alfil D5 Caballo F3 Alfil C3 Torre Dama H4 Dama C6 H3 Alfil C4 Torre F2 Y las negras Acá es Lo más probable Es que gane la partida Pero aunque sea Las blancas Podrían optar Por unas tablas Aunque sería muy difícil Que lo consigan Pero con su jugada Torre F3 Las blancas Ya quedan totalmente perdidas En posición de abandono Porque tienen Una desventaja inmensa Las negras Acá tienen una ventaja De menos 10.8 Que es prácticamente Dos torres de ventaja O sea es mucho Y acá las negras Juegan Alfil D5 Pierden su oportunidad De ventaja Que tenían Una jugada muy buena Pero Las blancas Juegan Caballo A3 Y aquí Ya están totalmente perdidas Pudieron salvarse Pero No lo hicieron Acá lo mejor Era caballo D2 Seguido de Dama E1 Torre F1 Y dama por D2 Perdiendo el caballo Pero Pudiendo Obtener unas tablas Si jugaban Muy perfecto En todas las jugadas Pero Con su jugada Que fue caballo A3 Ahora si Las negras No se equivocan Y encuentran La jugada ganadora Que les invito A parar el video Y encontrar esa jugada Donde las negras Quedan totalmente ganadas La jugada Que gana En esta posición Es La increíble Dama por F3 Sacrifica la dama Y acá El jugador All El conductor De las blancas Abandona Porque Ya tiene una posición Totalmente perdida Si come Si no come Las negras Simplemente retiran Su dama Y tienen una posición Ganada Porque tienen una dama Una torre De ventaja Para ser exactos Pero si come Con g por F3 Seguiría Alfil por F3 Jaque Rey G1 Alfil D4 Jaque Rey F1 Alfil C6 Jaque A la descubierta Con la torre Y cuando el rey mueva Saliendo del jaque Por ejemplo El rey E2 Seguiría Alfil por A4 Comiendo la dama Y llegando A una posición Totalmente ganada Para las negras Entonces Esta ha sido la partida De estos dos jugadores Soviéticos All Y Gagrivo Pueden dejar sus opiniones En los comentarios Voy a seguir subiendo Más partidas De este libro Que es Perfeccionamiento En el ajedrez Y si les ha gustado El video Me pueden apoyar Con un like Suscribiéndose al canal Si aún no se han suscrito Compartiendo el video Y nos vemos En un próximo video Y sin nada más Que decir Que tengan un excelente día Y mucho ajedrez ¡Gracias! ¡Gracias!